Estamos aquí en el domicilio de Luis y María que ellos preparan unas riquisitas tortas. Entonces vamos para acá para que nos comenten el secretico de cómo asimilar. Es aquí donde preparan todas estas delicias como pueden observar ustedes. Ahí está Luis ya listo con los moldes. Por acá María también preparando todo lo que tiene que ver a los condimentos e ingredientes para hacer una rica y deliciosa torta. ¿Cuál es el tiempo que usted tiene que estar mezclando allí? Como pueden observar estoy aquí más o menos unos dos segundos, no es mucho, para que pueda mezclarse la mantequilla con la azúcar. Ahí vamos agregando poco a poco lo que es los huevos. Esta torta que está aquí ya preparada estaría ya para decorar. Sí, Darwin, está lista para el proceso de decorado y pues lógicamente posterior a entregarle al cliente. Este emprendimiento lo iniciamos en el 2016. A menudo que fue el terremoto. Se vino una crisis tremenda en nuestra familia, en todos los hogares yo creo. Y pues había que hacer la necesidad de generar otros ingresos. Mi esposo es el que inició con esa labor porque el papá de él pues era panificador y desde ahí él viene como quien dice de generación, viene eso. Yo ya me venía preparando para aquello. Yo decía y le comentaba a mis compañeros de trabajo, si algún día con mandato me llegase a votar pues yo ya no quiero ir a otra empresa, sino ya quiero dedicarme a un trabajo familiar, a un emprendimiento familiar y es lo que estamos logrando hasta el momento, gracias a Dios. ¿Eso que le tiene el chocolate como para qué es? Es para hacerla marmoleada porque esta de aquí la torta es de vainilla y le marmoleamos con algo de chocolate para que salga mixta. Bueno, como podemos observar ya aquí están listas las tortas para llevarlas al horno y ese es el siguiente proceso que se estará llevando. Bueno, ¿qué tiempo se debe esperar para que las tortas estén listas? Aproximadamente hora y media Darwin. Hora y media. Sí. Mira, listo. Miren ustedes, ahí entonces viene por acá la otra parte. Entonces toca esperar María aquí pues la hora y media de proceso. Tengo que esperar para que después puedan ver cómo quedó la pasta para después decorarla. Dependiendo la temporada de Darwin hay entre 20 a 30 hasta 50 pasteles. Sí, lo importante es que nosotros elaboramos todas las temáticas y elaboramos para todo compromiso, bautizo, cumpleaños, matrimonios, divorcios. Yo pienso que una torta para divorcio le hace gratis. Y adicional también tenemos la elaboración de los cupcakes. Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 38 a entrada al seguro. El celular pues 09-94-80-81-17. La pastelería se llama Pastelería de Mari. Tenemos creada una pequeña página en el Facebook. Falta todavía alimentarla más. Y cualquier cosa pues los pedidos son con anticipación porque son elaborados como quiera, el producto es fresco. Entonces cualquier cosa pues ya saben que lo pueden pedir. Ya pasó la hora y media, ahora sí vamos a sacar la torta. Sí, vamos a proceder a sacar la torta. Ya vamos a traer las toallitas para poder retirarla del horno. Como pueden observar pues ya tiene color el pastelito. Ah, qué chévere. Ya está listo para... Muy bien. Bien, listo. Vean ustedes. Guau, cuidado, se quema, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Miren esto. Listo entonces. Miren ustedes. Así es el proceso. Y prácticamente en el domicilio de Luis y María. Emprendedores con, yo le digo, con la parte más rica y dulce. Ya está entonces lista por allí. Miren ustedes, está la pasta y luego se va a proceder a la decoración. Ok, una torta pequeña. Vean, riquísima. Riquísima. Mmm, no sabe del olor que estoy percibiendo y todo chévere. Carlos Luis nos va a compartir esta torta. Esperemos que no esté tan caliente para darnos a probar. Sí. Entonces la cuestión es probando, ¿no? Viendo y probando lo rico y lo delicioso. Mmm. Falta el vaso con leche. Ya. No faltó. Deliciosa, yo sé que no está, no está decorada, ¿eh? Ese es el toque final. Ah, ¿no está? Corten, 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 corten porque voy a saborear. Pero también la camarógrafa va a saborear, vamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy rica. Ya, saborea entonces, saborea, saborea. Muzyka 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 Muzyka